Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. En su cima los andes sostengan la bandera o pendón bicolor. Que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos. Y al nacer por sus cumbres el sol. Renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó.